Música Los tres centrales, Godoy, Lara y Calarico. En la mitad de la cancha, termina cortando Koshubinski, avanza Koshubinski, dejando varios hombres en el camino, metiendo la pelota para que pegue Leandro Díaz, con lo justo va cortando abajo Talarico. Talarico, se acaba Medica Talarico, ahora bien Talarico, sale bárbaro Talarico. El cachete a costa y ahora agarrá, Telegando Colónel que la juega, va a la posición de Pavone, Pavone que quiere enganchar ahí el cierre de Talarico. Queda Divani, Divani que metió en profundidad para que vaya por aquel costado González, González Camagó, muy bien, frente a la presencia del número tres, Talarico, parece que es el hombre que había ingresado. Música 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 Pecerote dividida la saca entonces Talarico, Sigue redondo, jugando para Talarico, Saque de Arco, tomó de efectivo por Bruno Centeno salta Noriega, se le anticipa Talarico pelota de Noriega, la va a pelear Noriega saltaba Godoy y también Talarico pelota dividida para que la peine Pansardi Sevini Italiano, atención, desbordavisco Noriega que la pide, el centro rebote corner la tienen tres, la divide de cabeza devolviendo Talarico Vignati largo el saque de Vignati arriba y de cabeza Talarico La pelota que viene para Pavone Pavone que no puede con la marca de Talarico la saca de media vuelta Quiroga va con todo Greco como me gusta Greco cada vez mejor Greco viene para la posición de Leandro coronel no quería problemas Talarico ahí está viene en el lateral se abeceaba el rullito Lara completaba la salida Talarico ganó el pelotazo que viene para Núñez Quiroga Quiroga que está habilitado control, el férrico dentro del área va con la marca de Talarico ir al centro del corner ¿no? Penti Mali Penti Mali perfecto lo anoté bien ya va a cerrar uy como cerró el número 6 Talarico con las manos Iván Rojas la jugaba para Pavone ganaba Talarico Chori Domínguez el ex hombre de Midland la pone para Catena parecía falta el delantero del porves claro duro vamos a buscar la mesa le pegó mal el arquero del porves claro porque la pelota porque la pelota le picó mal y ahí va Mena para buscar lo que puede ser el empate rebota la bola el del hombre el puerto nuevo querido que era Talarico para Chacón nuevamente nuevamente interceptaba Palacio abriendo el juego para el volcán del juego para la izquierda para el desnivel de Mateo Gris del Baja queriendo ganar queriendo ganar la cuerda así sobre Talarico se vendrá la sabida otra vez entra el Córdoba rechazando una pelota larga Tallarico de la velocidad la pelota la lelena la pelota le picó de la pelota le picó Gracias por ver el video.